Oye Opla Buena mariposa Recuerda que yo vengo de El Caribe Ritmo mami Ahí me voy Tú eres un cuero latino Tú eres un cuero latino Mira con la magia de las manos Mira, no permite el sueño Buena mariposa No me dejes, no te vayas Quédate conmigo Buena mariposa No me dejes, no te vayas Quédate conmigo Buena mariposa No me dejes, no te vayas Quédate conmigo Con la percusión del Caribe Suena mami Oye Si en mi destino está separarme de ti Solo me queda la satisfacción De haber luchado por un amor verdadero y puro De no lograrlo la vida lo quiso hacer No me dejes, no me vayas Quédate conmigo 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 ¡Oye! ¡Ola! ¡Buena mariposa! Recuerda que yo vengo de... El Caribe ¡Ritmo mami! ¡Ahí me voy! ¡Suenes un cuero latino! ¡Suenes un cuero latino! ¡Mira con la magia de las manos, mira! ¡No permite el sueño! ¡Oh, oh, oh! ¡No me dejes! ¡No me vayas! ¡Quédate conmigo! ¡No me dejes! ¡No me vayas! ¡Quédate conmigo! ¡No me dejes! ¡No me vayas! ¡Quédate conmigo! Con la percusión del Caribe Si en mi destino está separarme de ti Solo me queda la satisfacción De haber luchado por un amor verdadero y puro De no lograrlo la vida lo quiso así No me dejes, no te vayas, quédate conmigo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!